No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que iguale a las obras Como las que haces tú No hay Dios que iguale a las obras Como las que haces tú Quien como tú no va entre los dioses Quien como tú no va entre los dioses Quien como tú magnífico en santidad Terrible en lores, sacedor de maravillas Sacedor de maravillas Hablemos de Cristo, el Rey de reyes Señor de señores, por la eternidad Él es el camino, la vida y la verdad Hablemos de Cristo más y más Tenemos un Dios muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es él Tenemos un Dios muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es él Y nunca, nunca nos deja Siempre con nosotros, siempre con nosotros Nos levanta cuando caemos Y su mano nos guiará Tenemos un Dios muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es él Tú eres, tú eres Señor El lirio de los valles Tú eres, tú eres Señor La rosa de Sarón Tú eres, tú eres Señor El amor de mi corazón Porque tú eres Señor El Hijo de Dios Porque tú eres Señor El Hijo de Dios Toma por favor Toma por favor Mi mano Señor Contigo quiero ir Con sangre aquí Te aclaste por mí Te quiero oír Servir Anhelo poder Lo malo vencer Y el santo y cal vivir Toma por favor Mi mano Señor Mi mano Señor Contigo quiero ir Le amo Le amo Le amo Le amo Es la rosa De Sarón Para mí Le amo Le amo Le amo Le amo Y algún día Su rostro veré Le amo Le amo Le amo Le amo Le amo Es la rosa De Sarón Para mí Le amo 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 Amor, que felicioso soy, sublime ese amor, para mí es un tesoro, el amor de Dios que fluye en mi ser, al darme salvación, le niego una vez, le niego una vez, y él siempre me quiere, me alejo de él, me alejo de él, más él permanece, me olvido de él, y aunque es él me ausente, no guarda rencor, y al yo regresar, su perdón me da. Yo tengo un amor, el mejor de todos, jamás encontré, amor sin igual, tierno es ese amor, el más candoroso, porque todo él dio, y todo él dejó, por mi salvación. Si triste yo estoy, si triste yo estoy, me imparte su gozo, y si en aflicción, él es mi reposo, consuelo me da. Cuando a solas lloro, y con su perdón, me suele arrullar, me pone a soñar, sublime amor de Dios. Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor, que aunque el mar se secare, y se escumen los montes, y allá en el horizonte, no brille más el sol. Y aunque en el infinito, los astros no titilen, y aun cuando se terminen, las tardes de arrebol, y aun cuando sus criaturas, no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime, su amor siempre es su amor. ¿Quién me separará, de este amor tan grande? Mi temor es mi hambre, mi temor es mi hambre, me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterna. A ese amor tan glorioso, a ese amor tan sublime, que quiso redimirme siendo un pecador, hoy con toda mi alma, ay, quiero dirigirme, y en mi canción decirle, tu amor es mucho amor. ¿Por qué puedo sentirle, aquí dentro de mi alma, y me ha dado esa calma, que el mundo no me dio? A ese amor tan bendito, que al hombre solitario, le brinda luz y amparo, es el amor de Dios. Dios, quien me separará, de este amor tan grande, mi temor es mi hambre, me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterna. Estoy enamorada de la vida, amo a la gente, amo a mi Dios. Quiero morirme, enamorada de la vida, quiero morirme caminando con mi Dios. Quiero morirme, amando a la gente, quiero morirme en la viña del Señor. Estoy enamorada de la vida, amo a la iglesia, amo a la hermandad. Enamorada estoy del Evangelio, del Evangelio que proclama la verdad. Quiero morirme, enamorada de la vida, quiero morirme proclamando la verdad. Quiero morirme predicando el Evangelio, quiero morirme comentando la hermandad. Estoy enamorada de la vida, amo el gozo, amo la alegría, enamorada estoy de mis cantares, amo la familia, amo la familia, amo los hogares. Quiero morirme enamorada de la vida, quiero morirme compartiendo mi alegría, quiero morirme alegrando los hogares, quiero morirme entonando mis cantares. Amorada 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 Qué bueno es Jesucristo, ¿con qué le pude pagar? Cuando me vio naufragando en el mundo de maldad Me extendió su santa mano, él me quiso rescatar Maestro, oh maestro, maestro de Galilea Tú me viste naufragando como barco en la marea Mi vida estaba perdida, el enemigo me hirió Pero el buen samaritano transitando me encontró Me extendió su santa mano, mis heridas él curó Maestro, oh maestro, maestro de Galilea Tú me viste naufragando como barco en la marea Solo te pido, maestro, que me aumentes más la fe Para seguir ayudando y animando al que no cree Porque el tiempo ya se acerca y hay que predicar la fe Maestro, oh maestro, maestro de Nazaret No te olvides de los tuyos, no los dejes perecer Divino compañero del canto Divino compañero del canto Divino compañero del canto Tu presencia siento yo al francitar Ella ha disipado toda sombra Ya tengo luz, la luz bendita de tu amor Ya tengo luz, la luz bendita de tu amor Quédate señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para gozar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, 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 mi salvador La sombra de la noche se aproxima Y en ella el tentador acechará No me dejes solo en el camino Ayúdame, ayúdame, ayúdame hasta llegar Quédate señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para gozar Hazlo tu amor Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo, mi salvador Contigo La jornada Se hace corta Se hace corta No habrá Sed ni sol Fatigará Si en el mar Las olas Amenazan Tú sobre ellas Tú sobre ellas Majestuoso Andarás Andarás Quédate señor, ya se hace tarde Quédate señor, ya se hace tarde Quédate señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón Para posar Para posar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo, mi salvador Mi buen Jesús Con gran amor Mi alma te canta Mi gratitud De haber hallado en ti el perdón Cuando en el mundo En aflicción Mi triste vida Ya desahuciada Sin un consuelo En mi existir Muy cariñoso A mi oído Así me habló Ven a mis brazos Yo te daré la dulce paz Como un reflejo Lleno de luz Sus ojos santos Lleno de amor Mi corazón Creyó en ti Oh Juan hermosa Oh Juan hermosa Y dulce voz Oí llamarme Que fue hambriagado En ese instante Todo mi ser Fue transformado Brillando en canto Y le adoré Con toda mi alma Yo le entregué Mi corazón Un cielo azul Un cielo azul Lleno de luz Lleno de fila Y miles de almas Glorificaban su nombre Y yo me acerqué Y alcancé Su manto santo Y de mi azote En ese instante Me levantó Gloria a mi rey de paz Gloria a mi buen Jesús Mi ser temblaba Sintiendo la dulce presencia De mi Jesús Que con amor A mi tocó Y de rodillas Caí a sus pies Y perdón me dio Mi Jesucristo Me dio su mano Y me levantó Su nombre alabo Y le prometo Seguirle fiel Quiero contarle A todo el mundo Quien es Jesús El principado El poderoso El admirable Mi consejero Mi dios eterno Mi rey de paz Mi rey de paz Yo quisiera Yo quisiera hablarte Del amor de Cristo Pues en él Hallé un amigo Fuerte y fiel Por su gracia Por su gracia Transformó mi vida entera Lo que en esta vida Soy Lo debo a él Nadie Nadie Pudo amarme Como Cristo Es Incomparable Su amistad Es Incomparable Su amistad Mi bondad Mi alma Mi alma estaba Llena de ayes Y tristezas Llena estaba De miserias Y dolor Con ternura Cristo Me tendió la mano Y me guió Por el sendero Del amor Nadie Pudo amarme Como Cristo Es Incomparable Su amistad Solo Él pudo Redimirme Del pecado Por su amor Y su bondad Cada día Viene a darme Nuevo aliento A mi corazón Infunde Dulce paz No Comprenderé Por qué Vino a salvarme Hasta que En el cielo Pueda ver Su paz Nadie Pudo amarme Como Cristo Es Incomparable Su amistad Solo Él pudo Redimirme Del pecado Por su amor Y su Bondad Al amanecer De una hermosa mañana Cuando las aves Nos cantan Nos cantan Puedo oír Una voz Que me dice Toma tiempo Para hablar En Cristo Ahora pongo En mi casa Él es más Que vida en mi Él cambia mi desaliento Cada día Me acompaña a mi Que no oyes la invitación Al jardín Al jardín de la oración Toma tiempo Para orar Si me buscas Yo enjugaré tu llanto Cuando muchos Cuando muchos No te quieran ayudar Borraré Tu tristeza Y tu quebranto Si das tiempo Para orar En Cristo En Cristo Ahora pongo Mi cara Él es más Que vida en mi Él cambia mi desaliento Cada día Me acompaña a mi Que no oyes la invitación Al jardín de la oración Toma tiempo Para orar Toma tiempo Levantado Toma Gracias. Gracias.